Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos como cada viernes en este ciclo de conferencias del Seminario Ciudad y Pandemia que la Universidad Nacional Autónoma de México, con la Coordinación de Humanidades y a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, implementa ahora en estos tiempos de pandemia. En este tercer capítulo que llevamos relacionados con cultura y arte, ahora estamos recibiendo a un invitado muy especial, al doctor Giorgio Zanquin de la Universidad de Padua. Les comento que en esta ocasión la conferencia va a ser en italiano y vamos a tener el apoyo del doctor Carlos Riesca Treviño para la traducción del italiano. Tema interesantísimo, pero primero permítanme comentarles un poquito del doctor Zanquin. Él nació en Padua y se graduó con máximo cum laude en la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua. Es especialista en Neurología, también un grado con máximo cum laude en la propia facultad y en la universidad. Pasó dos años como científico investigador en el Instituto de Investigación del Estado de Nueva York para Neuroquímica y con una beca también ahí en el mismo instituto y con otras instituciones en el extranjero, incluido el Departamento de Neurología de la Universidad de Boston y el Departamento de Neurología de la Universidad de California en San Francisco. Dio seminarios en estas instituciones, así como en el Instituto Nacional del Envejecimiento de TEDA. Él ha organizado innumerables convenciones, cursos informativos, tiene más de 400 publicaciones y bueno, se ha dedicado de lleno al estudio sobre el dolor de cabeza, sobre la migraña. En ello es un gran especialista y obviamente como un médico interesado en la historia de la medicina, como nuestro querido doctor Carlos Vizca Treviño, del cual ambos son colegas, él ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Historia de la Medicina y bueno, tienen una serie de proyectos colegados entre ellos, con los que ahora damos continuidad un poco a la conferencia del viernes pasado del doctor Vizca. En esta ocasión, el doctor Sankín nos va a hablar de la peste en la SOCELE, medallas conmemorativas de la República de Venecia. La República de Venecia apoyó constantemente las hipótesis contagionistas, desempeñando un papel de pionera y un modelo en las medidas que se adoptaron para prevenir la difusión de las epidemias, como atestuvo uno de los primeros lazaretos, el de 1423. Este análisis de las monedas conmemorativas de la última República de Venecia, la SOCELE, está en referencia a la plaga que azotó en 1576 y 1577, 1630, 1631 y 1793. Y puso en evidencia diferentes aspectos relevantes con la lucha veneciana contra las epidemias. Entonces, el día de hoy el doctor Sankín nos va a hablar en específico sobre una situación de éxito en la contención de la plaga a bordo de un barco otomano, de un barco otomano que llegó a la laguna de Venecia en 1793, y gracias a las estrictas medidas que se tomaron en el momento en que el barco otomano arribó, fue que la tripulación se pudo salvar y pudo regresar a su espacio. La gratitud que causó esta situación está muy bien documentada por una carta que se escribió de los oficiales de salud venecianos y el capitán de la tripulación otomana hacia la propia República. Entonces, pues yo sin mayor extensión voy a darle la bienvenida a nuestro invitado, y bueno, a los que hablan italiano, pues tendrán un buen momento ahora de practicarlo, y los que no, pues yo le agradezco de corazón al doctor Carlos Villas-Catreviño su apoyo en esta traducción. Doctor, yo, tan te grazie de seré con noi. Benvenuto en la parola de perte. Muchas gracias, doctora Weber. Buenas tardes a todos. Y desidero, antes de todo, ringraziar a la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la persona del director Léver Delgado Campos, y del amigo Carlos Viesca, presidente de la International Society for the History of Medicine, ricortese invito, que me honora, a presentar esta conferencia. Es un tema sicuramente inusuale, que, anche por esto, auspico possa interessar y mi ascolta. ¿Vale tradurre? El profesor Viesca, o continúa? El profesor Sankin agradece a la Universidad Nacional Autónoma de México la invitación, en particular al programa en el que está inserto este programa. Y nos dice que presentará esta situación un tanto cuanto inédita de los OCLE, las medallas conmemorativas venecianas en relación con la peste. Y estará con nosotros. Adelante, Giorgio. May I have the first... Posso avere la prima diapositiva? E rinnovo appunto i miei saluti e ringraziamenti, specialmente per la pazienza di chi ci ascolta. Mi è stato chiesto di parlare in italiano, cosa che io farò cercando di essere lento, e il collega professor Viesca mi aiuterà a rendere più comprensibile l'uditorio latino, quanto dirò. Sin dal 1521, sotto il dogado di Antonio Grimani, il doge di Venezia iniziò a distribuire ogni anno a dicembre una moneta d'argento appositamente coniata agli appartenenti al maggior consiglio. Questa tradizione, che perdurò ininterrotta sino al tramonto della Repubblica, sostituiva il dono simbolico che già dal XIII secolo il serenissimo principe offriva ai patrizi del maggior consiglio il riconoscimento della emanazione dal loro consesso dell'autorità dogale. A partir del 1521, il doge di Venezia decidiu che in dicembre si imprimi una medalla di plata che si dava come premio, come riconoscimento a i principali attori in la Repubblica Veneziana. L'omaggio consisteva in cinque uccelli o anatre selvatiche di valle dalle zampe rosse, di particolare pregio, germano reale, in Veneto, Masorin. Dal termine Veneto oseo, per uccello, deriva il nome di osella dato a queste monete. Il nome viene di oseo, che sono l'osana di silvestri che arrivano a Venezia e che erano sumamente appreciati. Tres di loro rappresentavano il maggior donativo, il maggior riconoscimento. Pur dotate di corso legale, le oselle ebbero spesso il ruolo di medaglia commemorativa, riportando gli eventi di maggior rilevanza della Serenissima. Ci siamo chiesti se nella serie di queste monete esistessero riferimenti alla peste che così pesantemente e in più ondate infierì sui territori della dominante. Ma prima di considerare nello specifico l'iconografia di questi documenti numismatici, è necessario esaminare le credenze e le misure messe in atto a Venezia in quei secoli per combattere il temuto flagello. L'agente eziologico della peste è noto da poco più di un secolo ed è stato denominato Yersinia Pestis in honor del suo scopritore, Alexandre Yersin, che lo isolò nel 1894 durante una epidemia scopiata a Dong Kong. Il nome di Peste, il germe della peste, fu solamente isolato nel 1894 e aveva il nome del personaggio che lo scopriò, Alexandre Yersin, miembro dell'Istituto Pasteur, che, justamente in questo anno del 1894, scopriò il vacilo e lo identificò. Nella stessa città e nel medesimo anno, peraltro, il giapponese Shibasaburo Kitazato, conducendo ricerche indipendenti, giunse anche gli all'identificazione del germe. Nel mismo anno e nel mismo lugar, il medico japonese Shibasaburo Kitazato aislò, di maniera indipendente, parallela a Yersin, il vacilo della peste. A distanza di tre anni dall'isolamento del batterio, un altro giapponese, Masanori Ogata, riuscì a chiarire le diverse tappe di propagazione dell'infezione. Il vettore della malattia risultò essere una pulsa del rato, la Xenopsilla cheopis, la quale morde l'ospite e rigurgita nel suo torrente circolatorio il tappo, costituito da bacilli e sangue, che ne occlude la sacca esofagea. Tres anni dopo, un altro giapponese, Ogata Sato, logrò trovare qual era il vettore che trasmettava la peste, che è la pulga della rata, che identificò tutto il ciclo vital del vacilo all'interior della rata e, dopo, come si passava a gli umani. L'infezione può essere trasmessa anche attraverso le feci della pulsa, quando, in seguito al prurito, l'ospite si procura delle lesioni di agratamento, che consentono al germe di penetrare nell'organismo. La diffusione della malattia ha una maggiore probabilità di assumere un carattere epidemico dove si è infettato il ratto comune, o ratto nero, che vediamo in alto nell'immagine, Rattus Rattus, che presenta abitudini domestiche, anziché, come vediamo in alto a sinistra, invece che il ratto delle chiaviche, o ratto grigio, Rattus Norvegicus, che vediamo raffigurato in basso a destra. Responsabile, quest'ultimo, piuttosto di isolati focolai di infezione. La infezione può convertire in epidemica, dato che le pulgazioni possono essere tanto in la rata negra, che si vedo in la parte di arriva della pantalla, come in la rata norvegola, la rata grigia. La prima è doméstica e è stata in tutta Europa, e la rata norvegola viajò molto, e si trascinò a través della navegazione e dei barcchi, di maniera che le due constituono fuentes di difusione e di propagazione della malattia. Per quanto alla modalità eterologa dalla pulce del ratto all'uomo, c'è anche la possibilità di difusione omologa attraverso la pulce dell'uomo o polex irritans. Esiste poi una via di trasmissione ancora più temibile, rappresentata dalla via aerea, che dà luogo alla forma pulmonare di peste, quasi sempre letale. Esiste un'altra possibilità, che è la via aerea, quando il germe, il bacillo tiffi, la yersinia, passa all'aire e può entrare per via respiratoria, provocando le forme pulmoni, le forme neumoniche della peste, generalmente molto grave, mortali in sua maggioranza, proveniendo dall'Asia. Come è noto, il primo centro europeo a diffondere l'epidemia fu Caffa, in Crimea. Nel 1347, l'esercito tartaro che assediava la città fu colpito dalla peste. Secondo la cronaca del tempo, costretti a lavare le tende, gli assalitori catapultarono i cadavere degli appestati all'interno delle mura, contagiando in tal modo gli abitanti con una sorta di guerra biologica ante l'iteram. La prima pandemia di peste se dì in il siglo VI d.C., in tempi di Justiniano, e 800 anni dopo, si è la peste che arriva a Venezia e che vediamo rappresentato nel mapa del cammino. Empieza nel centro dell'Asia, in Astrakhan, nel 1346, arriva al Mar Negro nel 1947, a Constantinopola e Trevisonda, a fines del 47, e di all'Amesina. E se plantea que en un ataque de los tártaros, las gentes sitiadas en la ciudad de Trevisonda catapultaron a los muertos de peste hacia afuera para contagiar al ejército que lo sitiaba. El hecho es que en 1347 pasa a Marsella, Pisa, Ragusa, Venecia y se propaga por toda Europa. L'ulteriore estendersi dell'infezione si attuò principalmente per via marittima, come è stato detto, sulle navi mercantili che da Caffa salparono con destinazione Genova, Venezia e gli altri porti europei. Notoriamente, il dibattito sull'origine della peste che si aprì allora continuò per secoli, contrapponendo l'ipotesi contagionista a quella miasmatica. All'interno dei due paradigmi interpretativi, nell'assenza di ogni concezione microbica, di tutti i anni che si aprì la città di Venezia. Una parte che non si escucha, Giorgio, si quieres repetir un poquito. Si vuoi repetir un po', Giorgio, perché in una parte il suono ha stato fuori, nella discussione venivano invocati fattori causali diversi, tra cui i terremoti come possiamo vedere da questa scritta tuttora leggibile nell'ingresso della scuola grande della carità di Venezia che è la chiesa che avevo mostrato prima e che adesso non torna ma comunque non importa. E qui è interessante se va avanti però, sì, è interessante questo passo che è tratto da quella targa che abbiamo visto e contiene un'attenta descrizione delle più caratteristiche manifestazioni cliniche della peste e qui ora traduco in italiano moderno queste citazioni che vedete rappresentate in veneziano del 300 circa verso sera vi fu un grande terremoto a Venezia e cadono molte cime di campanili e case e la chiesa di San Basilio e la terra continuò a tremare circa 40 giorni e poi dopo questo cominciò una grande mortalità qualcuno sputava sangue ad altri venivano linfonodi sotto le ascelle e questo è molto importante pareva che questi mali si piassero l'un dall'altro cioè gli sani dagli infermi pareva che questo male fosse contagioso passasse dall'uno all'altro dal sano riceveva la malattia dal malato si se toma existieron dos versiones principales antes de que se descubriera el agente causal la Yersinia que era si era por miasmas o era por el aire es decir los malos olores de los pantanos pero se planteó que también existían otra serie de condiciones físicas como los terremotos y se cita que en una de las grandes epidemias de peste en Venecia y se traduce el texto que está ahí a la hora de la tarde hubo un gran terremoto en Venecia y por casi todo el mundo y tiró muchas picos de los campaniles de los campanarios de Venecia y las casas y los caminos y la iglesia de San Basilio y siguió temblando cerca de 40 días después de esto comenzó una gran mortalidad algunos lanzaban sangre con escudo por sangre por la boca y algunos se les hinchaban los ganglios bajo las axilas parecía que este mal se pasase de una gente a la otra es decir a los sanos y a los enfermos a far contagionista y Venecia que tenía un gran comercio con Constantinopla apostó a la teoría contagionista es decir no era por los malos olores de los pantanos sino era contagio a partir de enfermos hacia los sanos y estableció las más importantes medidas para control de la peste sobre todo a partir y a raíz del gran cantidad de comercio que tenía con Constantinopla la teoria contagionista sosteneva que la causa de la peste era el cosiddetto miasma contagioso que corrompeva gli umori y si trasmetteva de una persona all'altra anche aderendo a stoffe e ad altri oggetti passando su chiunque li toccasse de conseguenza vennero adottate misure de isolamento como la quarantena los sanitarios y los lazaretti tomando en cuenta esta teoría contagionista y planteándose que el olor de los enfermos y a través de la saliva y del contacto con los enfermos se pasaba de una gente a otra se tomaron las grandes medidas que eran el aislamiento a partir de cuarentenas a partir de aislamiento completo de los enfermos y de medidas que los aislaran de las personas sanas y fue adotado a un aislamiento particolare de los sanitarios y adetti vediamo aquí la nota iconografía del medico de la peste que ahora presenta en el carnaval de venezia naturalmente ahora que el pericolo sembrava passado pero ciertamente es diventado más actual aunque si no con la misma gravidad notamos l'abbigliamento apto a protegger completamente el medico las scarpe con i tacchi altos para distanziarlo del pavimento que puede ser contaminado una longa casaca de tela cerada los guantes el cabello los ojos y después esta característica grotesca máscara antesignada de nuestra mascarina que en la época era riempida de estrellas de odorosas que estos contrastan el asma contagioso como veremos más adelante este es el traje que utilizaban los médicos en el tiempo pensando que aislarlos del exterior era prevenir el contagio hacia ellos por eso se le tenía la varita que permitía que se separaran las gentes pero en el traje zapatos altos para que lo separaran del piso y de lo que se pudiera contagiar a partir de ahí la ropa muy larga que lo aislaba guantes lentes el sombrero y un pico de ave que separaba la nariz y permitía que no entraran o no permitía que entraran directamente por nariz y por boca los miasmas contagiosos que estaban en el aire a notar la bacchetta que servía para visitar los pacientes descostando las vestes sin tocarlos no obstante los guantes protetivos insiste en la varita que llevaba que le permitía tocar al paciente para señalar las partes y que el paciente dijera donde se sentía mal y donde tenía dolor sin necesidad de tocarlo lo que aumentaba la seguridad que ya de por sí daban los guantes en el 1423 la serenísima planteó tomar un monasterio de Santa María que estaba en una de las islas muy cercanas en la misma laguna veneziana para construir un lazaret en donde llegaran todas las naves y en donde además se separara los enfermos en caso de que se desarrollara la peste esto es lo que se llama el lazaretto viejo esto lazaretto la prima struttura al mundo destinata ai malati di peste assunse poi il nome di lazaretto vecchio per distinguirlo dal lazaretto nuovo instituido en la laguna en el 1468 en el cual venían isoladas las personas sospitas que debían descontar la cuarentena interesante sottolinear con los tratos de un termino veneto en italiano se dice cuarentena correspondiente a los 40 días de contumacia necesarios para establecer la libertad del contagio en el 1468 decidió hacer otro lazaretto pero esta vez para aislar a las personas sospechosas de enfermedad ya no a los enfermos sino a los sospechosos para evitar que se propagara la enfermedad a partir de alguien que llegara ya con ella pero sin mostrar todavía los síntomas este es el lazaretto nuevo y ahí nos marca la palabra cuarentena que en veneto significa cuarentena i paesi di proveniencia di viaggiatori o navi venivano classificati come infetti nei quali la peste imperversa sospetti confinanti con paesi infetti sospesi confinanti con i sospetti e infine liberi liberi da sospetto di mal contagioso in questo ultimo caso secondo la formula abituale la località veniva dichiarata sana cito sana per grazia di dio e libere di ogni sospetto di mal contagioso e l'autorità sanitaria locale rilasciava la fede di sanità dove vedete appunto riportata la formula più appena citata un lascia passare sanitario di garanzia si se plantearon diferentes formas para separar las ciudades de las que llegaban los barcos en una forma muy similar a los semáforos que tenemos ahora que va del rojo de lugares en donde seguro hay contagio al verde lugares libres y se planteó la separación de los barcos de acuerdo a de donde venían cuáles llegaban al lazareto nuevo y cuáles podían entrar directamente al puerto se estableció también este certificado en el que las gentes de sanidad de la ciudad los encargados de sanidad de parte de la ciudad libre por gracia de dios de todo sospecho del contagio permitían que pusieran entrar los comerciantes y los bienes que llevaban un curioso aspetto es que ancora oggi se possono vedere all'interno del lazareto nuevo de los graffitos tracados durante el largo isolamiento la república serenísima era especialmente preocupada del arrivo de cosas provenientes del imperio ottomano con el cual venezia manteneaba rapportos comerciales de absoluta importancia una de las preocupaciones más importantes era en relación con los barcos que llegaban del imperio otomano con lo que venezia tenía importantísimas relaciones comerciales y a scopo preventivo venían construidos los lazareto no solo en la laguna sino en los posseguimientos veneti en dalmazia y en el levante donde originaron las recorrentes ondates epidemicas no solo los lazareto se hicieron en la laguna sino en los otros puertos en donde los comerciantes venezianos se movían como en Dalmacia lo que sería hoy la costa de Yugoslavia se plantearon también estructuras del mismo tipo le misure di prevención prevedevano la disinfezione degli oggetti i trattamenti potevano variare a seconda del tipo di mercanzie ma da un punto di vista generale si distinguivano due categorie di merci le suscettibili e le non suscettibili con il nome di suscettibili forse meglio con il nome di suscettibili venivano denominati beni considerati in grado di trattenere e trasmettere il miasma contagioso mentre i non suscettibili non avevano questa pericolosa caratteristica poi vedremo quali sono se clasificaron las mercancías en susceptibles es decir en aquellas en las que se pensaba que podía insertarse il miasma contagioso y las no susceptibles que eran las que se considerò que no lo podían mantener y que por lo tanto era seguro que se moviera hacia el interior de las ciudades tenían superficies rugosas o con pelo las pieles también en ese momento formaggi metalli preziosi monete cioè elementi molto rigidi lisci che non offrivano appiglio al miasma e ancora animali ma senza cabeza e bardatura che potevano portare il contagio eccettuati però cani gatti montoni perché questi animali possono diffondere il contagio infatti era un brutto periodo per cani e gatti durante le epidemie perché evidentemente il loro tratamento non migliorava sicuramente entre en el pelo de ellos podía estar el miasma ahora sabemos que en el pelo de ellos puede estar la pulga tale distinzione certamente utile in epoca preposteriana in cui era assente ogni nozione microbica assumeva una notevole importanza economica nel caso una merce venisse classificata come suscettibile in quanto si dovevano applicare in questo caso procedure che gravavano con costi rilevanti sia diretti che indiretti per la necessità di svuotare le estive con prolungati tempi di attesa una cosa importante fue la repercusión economica porque los materiales considerados como susceptibles alcanzaban precios muy altos que consideraban todo el tiempo que se perdía en esperar para que se demostrara que no llevaban contagio y de manera que pudieran circular libremente por las ciudades esto aumentaba inmensamente del presión vedamos aquí immagini dall'esterno e dell'interno ancora degli edifici ancora presenti in particolare del tesón grando del lazzaretto nuovo l'ampio porticato dove veniva aveva luogo la disinfezione il cosiddetto spurgo attraverso lo sborro questo era il termine che significa lo sciorinare le merci all'aria e al sole o mediante l'esposizione al calore l'immersione in acqua salata con spruzzate di aceto o ancora con la profumazione cioè con la fumigagione che mirava a neutralizzare il miasma contagioso sostituendolo con il fumo di regni aromatici es una imagen del lazzaretto nuovo en el que se ven las arcadas que antes estaban abiertas y donde se procedía a limpiar las mercancías que se sospechaba que podían contagiar haciéndose de diversas maneras la exposición al sol lavarlos con agua salada o pasarles por fumigar con distintos olores sobre todo de perfumes que cambiaran los olores desagradables de la putrefacción de la enfermedad y cambiarnos por el buen olor que era contrario al miasma Y venimos ahora al tema de las oselles las monedas y medallas que memoran como he dicho en premissa los eventos más salientes los faustos y los faustos de la historia veneziana El nuestro interés por el impacto de la peste en la sociedad veneziana nos ha consentido de individuar con una curada de examina de las 275 que osale le coniate dal 1521 al 1796 alcune emisiones con esplicito riferimento a la pestilenza Pasando a las oselles de las 275 que se acuñaron entre 1521 y 1796 cinco de ellas se refieren explícitamente a la peste son las 5 imágenes que se ven los doces que las hacen acuñar y abajo las oselles una de las epidemias la epidemia más grave y aún la epidemia más grave y la pietá cittadina con la popolare festa del redentore scopió nel 1575 según crónica de la época sembra posible datarne l'inizio al giorno 25 giugno 1575 cuando due visitatori provenienti de un soborgo de Trenton fueron oculti durante el loro sojourno en la città lagunare una situación importantísima es 1575 25 de junio de 1575 en que se empieza a establecer en la iglesia del redentor que fue la que vimos en las dos imágenes anteriores una gran festividad que se da justamente porque ese año de 1575 dos personajes que llegaron a venecia celebraron ahí la gran fiesta del redentor y se plantea que el redentor es el que va a salvar de la peste al estado veneciano el primo conio de nuestro interés risale proprio al 1576 nel sétimo anno del dogado di el vice mocinigo cuando la città es duramente provada dall'infuriare de la pestilenza como testimonian del picco de mortalità registrado nei mesi estivi di quell'anno la primera monedad que se ve es de 1576 y está dada por el vice al vice mocinigo en su penultimo año de gobierno y se plantea que hubo una epidemia de peste si analizan la cantidad de muertos y el tipo de muertes que se reportan en Venecia en ese año se ve una pandemia de peste tanto en oriente está en China llega a Filipinas y corre por Europa si stima que l'epidemia había provocado en Venecia più de 46 mila de cessi el dato appare notevole ancor più se si pensa que i provveditori de sanità dell'epoca registravan de cessi complessivi quotidiani una subdivisione metodológica molto correcta per età sesso e quartiere di appartenenza se reportaron en ese año 46 mil decessos y hay una certeza de que fueron muy bien llevadas a cabo las cuentas porque los oficiales de sanidad venecianos de ese tiempo llevaban un registro por el tipo de muerte edad sexo y características de la enfermedad que tuvieron la peste portó a muerte prácticamente en pari número maschi y femmines a fronte de un dato de mortalidad pregú la peste mató por igual hombres y mujeres se plantea 50% a fortes de un dato de mortalidad así atento y preciso lo que riguarda la población habitante en aquel periodo de venezia probablemente cerca de 180.000 unitas de concedencia sembra posible afirmar que circa el 25% de venezianos de l'epoca rimase víctima de la pestilenza calculando la población de venezia de la ciudad propiamente dicha y los sitios inmediatos en la costa es decir la salida de venezia donde ahora se encuentra la estación de perro carril etc se calcula que murió más o menos la mitad de la gente de venezia se calculaba que había 80.000 habitantes en ese tiempo la città lagunare afrontó la situazione de emergenza aplicando le misure social y sanitaria fruto de conoscenze de l'epoca y de experiencias passadas aunque si al inicio con cautela se iniciaron con cautela pero se llevaron a cabo todas las medidas de separación y de precaución que se conocían desde la epidemia de 1348 para poder evitar una peste que se presentaba como sumamente grave infatti si da un lato stante il sospetto si rendevano necessarie le precauzioni più attente e drastiche misure igienico preventive dall'altro diveniva prioritario acquisire la certezza che di vera peste si trattasse in questa fase si doveva mantenere uno stretto riservo per non danneggiare le attività economiche se planteò la necessità di attuar con mucha precauzione non solamente per che non se trasmittiera la peste de esa manera tan intensa come se veía che llegava sino también para proteger al máximo de lo posible las actividades económicas da un punto di vista médico non essendo nota nel lezio patogenes ni tanto o meno una terapia es c il provvedimento principale que veniva attuato en caso di epidemia consistiva nelle misure di isolamento desde punto de vista médico se tratò de dar muchos medicamentos que se manifestaron casi siempre inefficaces pero siempre se llegó a la conclusión de que el aislamiento era la medida más efectiva y que podía dar mejores perspectivas vediamo qui all'interno della laguna in un antica mappa la sede dei lazaretti vecchio in basso e nuovo in alto appunto situati nelle isole due isole da qui la parola isolamento se señala en este mapa en rojo los dos lazaretos el lazareto viejo se ve en la parte de abajo y el lazareto nuevo arriba los dos ubicados en una isla de donde viene la palabra isolamento en italiano aislamiento en castellano le procedure di isolamento sorte dall'osservazione che la malattia si estendeva in modo allarmante persone sane che avevano un qualche contatto con gli appestati come abbiamo visto era già stato notato nel corso della grande epidemia prima epidemia del 1348 erano state stabilite per prime dalla serenissima e dallo stato di ragusa significativamente entrambe repubbliche marinare che avevano frequentissimi contatti con l'oriente mediterraneo sorgente nelle periodiche scoppi epidemici questo fin dalla fine del 300 chiaramente la loro situazione comportava rilevanti conseguenze sugli aspetti sociali tra cui appunto quelli economici fin 30 se notaron importanti impacti su tutti gli aspetti sociali e economico però in 1374 in Venezia e 1377 in Ragusa o Dubrovnik si plantearon stabilire cordoni sanitarios e quarantenas justamente para evitar la transmisión de los contagios a questo proposito va ricordato il consulto richiesto dal governo veneziano a due figure di spicco dell'ambiente accademico padovano dell'epoca girolamo mercuriale e girolamo capo di vacca sulla malattia e infuriando da alcuni mesi nella dominante rendeva necessaria l'introduzione di misure restrittive per circoscriverne la propagazione in Padua medici molto importanti come Gironimo Mercuriale Gironimo Capo di vacca establezano le medidas più estricte per isolare gli enfermi e medidas di tratamento con tutto lo che trovano a mano per atacare la enfermedad posta dai due professori dopo aver accuratamente visitato alcuni pazienti la diagnosi conclusiva escludeva la peste orientava invece per febbre epidemiche da denutrizione l'espandersi del morbo e l'aumento della mortalità sconfisseranno l'autorevole erroneo parere probabilmente però influenzato dal desiderio di minimizzare l'entità dell'epidemia da parte del governo stesso regione economica e saranno causa dell'allontanamento inglorioso il cronista dell'epoca si esprime con turpis discessus una vergognosa ritirata di due luminari possiamo fare delle considerazioni interessanti se planteò que estos médicos revisando a los enfermos y analizando quienes podían tener peste muchas veces movieron los diagnósticos y plantearon que también había desnutrición y que había enfermedades por falta de alimentación que hacían que murieran muchos de ellos y fueron seriamente criticados en el sentido de que tal vez estaban ocultando las dimensiones de muerte por peste y planteando otras cosas en términos de intereses políticos de que no se alterara tanto los aspectos socioeconómicos naturalmente esto se presta a comparar con situaciones actuales que deben llevarse a discusión en este contexto superado de poco el pico de inmortalidad de l'estate del 1576 y no siendo evidentemente indicados una resolución rápida de la pestilencia el Senado de la Serenissima decide de votar una chiesa al Redentor para obtener la intercesión pasando el pico de muertes en la enfermedad el mismo Doge al Vice Mocenigo presenta la Serenissima la idea de dedicar una iglesia al Redentor agradeciendo la protección que está dando a la ciudad El Goge stesso si impegna a visitare negli anni a seguire el Tempio en el día de la recorrenza de la liberación de la ciudad de la epidemia en segno de reconocimiento el isla de la Giudeca viene scelta como el lugar en que elevar el nuevo edificio sacro después de una atenta valutación de los proyectos propuestos el encarico de la construcción verá affidado a Andrea Palladio después de un año de que se llegó el pico de la enfermedad el Doge es el lugar donde se piensa hacer la iglesia del Redentor se piden muchos proyectos se agradece a Dios el haber liberado la ciudad de la peste y finalmente se encarga al arquitecto Andrea Palladio que realiza la obra l'evento es de grande risonanza el Doge encarica elvise Mocenigo decide de commemorarlo en la osella celebrativa de quell'anno el sétimo del suodogado al diritto sulla sinistra della slide della diapositiva troviamo la tradizionale immagine dell'evangelista Marco in trono que porge al Doge genuflesso inginocchiato lo standard della repubblica a fianco del Doge il leone simbolo della serenissima l'oseli representa justamente este acontecimiento y presenta al apostol San Marcos sobre un trono con el Doge arrodillado y el león della serenissima a destra al rovescio della moneta viene raffigurata una chiesa il tetto forma semicilindrica presenta frontalmente un rosone e sopra vi campeggia il leone di San Marco la scritta Redemptori votum offerta votiva al redentore dilimita all'area esterna della moneta del lado una somiglianza con la costruzione poi realizzata dal palladio ed è con tutta probabilità una raffigurazione di fantasia precedente la scelta dei moduli architettonici definitivi dell'edificio da innanzare come se ve il templo representato in la moneta non tiene nada che ver con il redentore del palladio che è il che vediamo in questa diapositiva e possibilmente represente una delle vieze iglesi di Santa Silvia che esistiva in esas áreas per aquellos tiempi però non tiene todavía non estaba hecha la iglesia è la rappresentazione della iglesia con Mose después la seconda emissione riferente alla peste è dell'anno dopo del 1577 è l'unica osella coniata durante il breve dogado di meno di due anni di Sebastiano Venier il triunfatore della battaglia di Lepando la seconda osella è del 1577 e pertenece al primo dei due anni in cui fu dogo Sebastiano Veniero che fu il che mandò la armada veneciana in la battaglia di Lepanto in Venezia la pestilenza viene ufficialmente debellata nel luglio del 1577 e l'elezione del doge è luogo a distanza di circa un mese Venier celebra la liberazione della città dalla peste interpretando il senso di sollievo e la felicità del popolo per lo scampato pericolo dall'incubo mortifero che aveva attanaliato la città negli ultimi mesi avendo llegato appena al cargo di dogo Veniero celebra che aveva desaparecido la peste e vemos San Marcos e il dogo arrodillato come la primera oselle però lo che celebra è il jubilo che tiene la pobla perché fu liberata della peste anche questa osella riporta al diritto in alto nell'immagine la raffigurazione di San Marco in trono che pose lo standardo della repubblica al doge inginocchiato un angelo scende sopra il serenissimo principe reggendo il corno dogale questa iconografia tradizionale presenta però qui un dettaglio peculiare il riferimento alla gloriosa vittoria ottenuta dal venier sei anni prima a Lepanto simboleggiata dal ramo di palma che il venetor un ducs nel lato di ricevere il vessillo impugna con la mano destra la caratteristica particolare además del ángel che baja sobre il ducce arrodillato è la palma che lleva in la mano derecha che sta significando la palma della victoria che obtuvo in Lepanto contra i turcchi in basso nell'immagine che vediamo il rovescio della moneta che presenta una singolare veduta a volo d'uccello di Venezia e della sua flotta sovrastata dall'immagine benedicente del Redentore il tutto attorniato dalla scritta Magna dei misericordia super nos grande è la misericordia di Dio sopra di noi in la parte in il reverso della del ocella aparece una visione come diciamo di Venezia in general con le naves importante in ese momento dopo del triunfo marittimo e il Redentore volando e benedicendo a Venezia la palabra agradece a la intervenzione di dios il che tutto ha ido bene per la repubblica veneciana tanto nella peste come sicuramente nella guerra la moneta ricorda la fine della pestilenza iniziata l'anno precedente e la raffigurazione della imponente flotta nel bacino di San Marco potrebbe anch'essa riferirsi alle vittorie di Lepanto dovute in massima parte al contingente veneziano comandato dal Venier si insiste che sta commemorando il fin della peste che aveva empezzato nel anno anterior 1576 che era objeto della Osella e ricorda come decíamos las navi triunfadoras in la batalla del Lepanto La nostra ricerca ci conduce alla terza emissione datata 1630 anch'essa unica osella coniata durante il breve dogado di Niccolò Contarini La la siguiente proviene de 1630 y proviene de el ducato muy muy corto de Niccolò Contarini A distanza di poco più di mezzo secolo la Venezia scoppia ancora una gravissima epidemia Le condizioni politico economiche del paese sono più difficili anche a causa della competizione con la Repubblica Batava la Francia e Inghilterra per l'egemonia sui mercati nord europei e con Austria e Spagna su quelli Adriatici A 50 años del anterior viene una grave epidemia que además coincide con serios problemas de todo tipo de la República Veneciana en donde existen una gran competencia de carácter comercial con la República Batava con los puertos comerciales de Francia los intereses de España y también la aparición de aspectos comerciales importantes hacia los países medioeuropeos Nel 1629 el conflito insorto per la successione de Mantua vede la nascita de un alleanza con Francia stato pontificio ducato di Mantua la nuova pestilenza sembra interciarsi con questi eventi politico militari perché si ritiene portata in città dal marchese di Strigis ambasciatore del duca di Mantua presso l'imperatore è databile al giugno del 1630 En 1630 se da un gran conflicto de tipo político que es la sucesión del ducado de Mantua en el que están empeñados tanto la santa sede con los estados de la iglesia como Francia y tiene que ver con caminos de embajadores en donde parece que estuvo muy inmiscuido el embajador que estaba presente en la corte de los emperadores del sacro imperio romano germanico en la epidemia disponible los datos de mortalidad redactos de los proveedidores de sanidad perdieron la vida a causa de la muerte nera en la sola venezia todavía un número paragonable a la epidemia precedente pero como veremos más elevado en el rapporto con la población más de 46000 personas tenemos también los datos de los oficiales de sanidad veneciana en donde la mortalidad es prácticamente igual a la epidemia anterior poco más de 46000 personas pero que en números completos es más grave porque la población había disminuido l'apice viene raggiunto nel novembre del 1630 ed una seconda recrudescenza si verifica nel giugno dell'anno successivo facendo riferimento alla popolazione residente in venezia nel 1624 6 anni prima dell'epidemia dato che abbiamo e che ammontava a poco più di 140.000 abitanti la peste avrebbe falciato il 30% della popolazione dell'epoca quindi questa fu la peggiore epidemia di peste in venezia e probabilmente in europa è ricordata nei promessi spori di manzoni il noto autore italiano en dicembre de 1630 se alcanza il pico della epidemia apparentemente baja però va a tener otra elevazione importante la mortalità se señala che il senso veneziano anterior era un poco più più alto che avevamo detto parlava di 140.000 habitanti però si hable che più o meno murió entre il 30 e il 35% della popolazione di venezia a la madonna che verà chiamata santa maria della salute a fines de 1630 se celebra una gran procesión en esta isla y el luce anuncia que erigirà una nueva iglesia ahora no dedicada al redentor sino dedicada a la virgen bajo el nombre de santa maria de la salute aquí tenemos la vista aérea de la punta de esta isla donde estaba un monasterio antes y la iglesia Carlos la conoce molto bene venezia come sappiamo bene e inoltre come tributo di fedeltà e riconoscenza tutto il popolo tutto il popolo con alla testa i suoi rappresentanti dovrà recarsi per gli anni a venire a rendere omaggio alla vergine per ricordare il giorno della cessazione della peste questa è la seconda grande festa tuttora assolutamente osservata dalla popolazione veneziana la festa del redentore la festa della salute se hizo quando terminò la epidemia una gran procession para celebrar il che aveva cedito la peste ora con la virgen della salute e siguen siendo hasta la fecha las dos grandes processiones de venezia celebrando la posa la prima piedra viene a distanza di pochi mesi dal solenne giuramento il primo aprile 1631 in prossimità della punta del sale appena appunto ricordata da Carlos Fiesca allo sbocco del canal grande in bacino di San Marco provvisoriamente nello spazio che coglierà il tempio definitivo viene costruita una cappella linea la basilica edificata da Longhena verrà consacrata più di 50 anni dopo nel 1687 Cotarini dispone se celebrò una processione in abril immediatamente para celebrar il fin della peste e si estableció una pequeña iglesia de madera una capilla de madera de momento la construcción dell'iglesia che si encargò a Baltasario Longhena l'architecto durò 50 años para finalmente su consagrazione nel 1660 Contarini dispone di commemorare il solenne tributo dedicato alla madonna raffigurando nella sua osella del 1630 vediamo qui a sinistra se stesso genuflesso e con il capo coperto dalla sola renza una cuffietta rituale che il doge vestiva sotto il corno dogale di origine bizantina verosimilmente mentre il corno dogale poggiato a terra in segno diosecchio di fronte alla facciata di una chiesa sopra la quale troneggia la madonna con il bambino en la uscela correspondiente Contarini celebra arrodillado frente a la madonna teniendo el sombrero veneciano de los duques de origen bizantino con el cuerno y aquí celebrando sobre una iglesia que como sabemos todavía no estaba construida pero volvemos a ver la bóveda ahora con la imagen de la madonna Sulla destra dell'immagine che vediamo al diritto della moneta è rappresentata la ormai nota iconografia la raffigurazione della chiesa che chiaramente non corrisponde alla facciata della basilica definitiva che abbiamo visto prima potrebbe riferirsi all'edificio provvisorio sopra menzionato costruito per consentire il pellegrinaggio dei fedeli durante il periodo dei lavori del lado derecho se observa la imagen ya típica de San Marcos y el duche arrodillado frente a él y se plantea que probablemente la representación de la iglesia que vemos en la cara anterior de la medalla de la osela puede ser la representación de la pequeña iglesia de madera que se hizo para poder recibir a los peregrinos que iban a agradecer que hubiera desaparecido la peste attorno alla moneta si legge in tribulazione dilatastimi nella sofferenza mi hai concesso sollievo en la parte en el texto lo que dice es como me ha salvado las tribulaciones que sufríamos hasta estos momentos la quarta osela è dell'anno successivo el primero del dogado de Francesco Erizzo la quarta osela es un año después 1631 en el primer año del dogado de Francesco Erizzo Sopra al diritto della moneta il leone marciano è rappresentato visto di fronte e con le ali aperte e regge uno scudo con il nome del doge Sotto al rovescio Sotto al rovescio è rappresentata una pianta di mirra stillante gocce della profumata essenza i cui effluvi vengono sparsi dai venti tradizionalmente rappresentati come putti dalle gote rigonfi espiranti brezza sopra le fronte veglia la vergine con il braccio il bimbo in la parte alta si ve il derecho della medalla in donde rappresenta il leone di San Marcos il leone al lago di San Marcos di fronte e sostiene un escudo nel che sta il nome del doggo e il año in la parte di abajo si rappresenta un árbol che è il árbol di mirra e le goti di mirra che sta planteando come se esparcen per il mondo i olori salutiferosi che da la mirra uno dei elementi molto importanti che si considerano per allivare i miei 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 e sobre il árbol la virgen della salute con il niño sono molto mirato la bravura di Carlos Viesca nel tradurlo in spagnolo quello che dico grazie Carlos sul contorno sul contorno si legge dedi suavitate modoris emanai suavi e fluvi profumi con tutta evidenza in questa raffigurazione si celebra la fine dell'epidemia di peste attribuita all'intercessione della madonna e simboleggiata dalla mirra resina odorosa utilizzata da tempo immemorabile per la preservazione dei corpi e come essenza profumata preziosa con riconosciute virtù salutari era si usavano si usavano si usavano si usavano come medicamenti per evitare tutto tipo di corruzione e tutto tipo di problemi quindi si insiste con questa immagine nella parte di tipo metaforico con la virgen y la parte medica con los suaves olores che sono salutiferos nella circostanza la mirra è in grado di sanare con il suo penetrante benefico aroma l'ammorbante miasma contagioso si evidenzia dunque come ha detto Carlos in questo simbolismo un duplice significato religioso e medico la mirra con questo significato di aroma salutifero ha un doble significato come diciamo un significato religioso e un significato medico molto chiaro quanto il gravissimo evento morboso abbia inciso sulla memoria collettiva è testimoniato dal fatto che la stessa raffigurazione che ora ho descritto continua ad essere coniata anche se le usate le successive dell'intero dogado di Francesco Erizzo la serie si chiude nel 1645 per un totale di 15 monete che ripetono sempre questo modulo e viene impresso nel 1793 doge Ludovico Manin a destra dell'immagine al dritto della moneta nella porzione centrale dell'osella si staglia l'immagine della Madonna sorretta da nubi poggianti sul mare e con il capo Cinto di stelle questa ocella è data per l'ultimo ducho di Venecia della Repubblica Veneciana Ludovico Manin la Repubblica Veneciana se extingue nel 1797 tiene problemas a partir delle invasioni di Napoleone a Italia però l'osella è di 1793 e rappresenta come dogo a Ludovico Manin e nella parte nel verso sta a través la Virgen però ora flotando sobre il mar e con una corona di estrellas sullo a la sua destra un veliero alla sua sinistra una chiesa circonda parzialmente l'iconografia l'immagine lo scritto nec nuper de feci neppure recentemente vi abbandonai las imágenes del lado derecho una una nave del lado izquierdo una iglesia se refieren a los acontecimientos de entonces ahora nec nuper danici ahora recientemente abbandonado recientemente destruido e qui commemorato il felice contenimento dell'epidemia scoppiata a bordo di una nave tempestivamente posta in quarantena nella laguna come riconoscibile dalla chiesetta tuttora esistente si tratta dell'isola di Poveglia che in parallelo col declinare della minaccia della peste sostituisce nel corso del settecento come luogo deputato alla contumacia gli antichi lazzaretti che abbiamo già visto vecchio e nuovo qui la imagen sta simbolicamente representando con la nave come se fuori la peste che questa vez fuori recluida in questa pequeña iglesia in una isla che non capte il nome di questa nuova isla Poveglia 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 in donde fero fero recluidos in quarantena las personas que amenazaban con esta epidemia Una nostra ricerca nell'archivio di Stato di Venezia ci ha permesso di accedere a documenti originali dall'epoca tuttora esistenti nell'archivio di Stato La nave incriminata la Tartanella un tipo di piccola nave da carico San Nicolò era giunta a Venezia il 5 giugno 1793 proveniente da Napoli di Romagna quindi dalla Grecia ma era partita però dalla Siria dalle coste siriane con un carico di formaggio salato come di prassi per le provenienze dal Levante doveva spletare l'abituale periodo di quarantena nel canale di Poveglia La notizia del decesso di uno dei componenti dell'equipaggio avvenuta a distanze di 24 ore dei primi sintomi cito cefalea e tecchie nere Buboni chiusa citazione manifestati dalla vittima e dalla contemporanea comparsa di una sintomatologia sospetta in altri due marinai venne prontamente segnalata dal guardiano di sanità della nave al magistrato competente e le autorità sanitarie attuano immediate misure preventive tra queste il repentino completo isolamento di Poveglia pattugliata sia da un cordone di nove vascelli che da una guarnigione stanziata direttamente sull'isola la costruzione di nuovi edifici e l'adattamento dei preesistenti alle nuove esigenze la cura tenta nel separare i malati dai sacerti da quelli sospetti e dai sani l'efficienza vediamo qui la logistica appunto di queste misure assolutamente rigorose di una modernità sconcertante vedete come venivano separati i malati dai ancora non malati e dai sospetti e come la nave forse come l'isola fosse completamente circondata da barche armate per impedire ogni fuga anche qui qualche considerazione potrebbe essere posta col confronto con il presente l'efficienza di Napoli di Romagna es decir un puerto Napoli nuova ciudad in la costa di Siria era un barco otomano y presentò uno de los marineros los síntomas de dolor de cabeza petequias negras manchas negras que es lo que da el nombre de peste negra y ganglios infartados los bubones con esto el oficial de sanidad del barco declara un enfermo y había dos más que eran sospechosos la medida novedosa que se da en Venecia y nos presentó el doctor Sankin los documentos originales que están en el archivo veneto decide establecer una nueva medida como separar el barco se pone el barco en un canal diferente que ahora nos muercan en el canal de Poveglia y hace una barraca para los soldados que van a vigilar barcos que vigilan para que nadie se filtre de los que están separados y se separa a los marineros infectados de los marineros que no estaban infectados también buscando que en la misma nave no se propagara la enfermedad estas son medidas novedosas y eficientes la eficiencia de la misura actuada consentí de speñer el focolaio in situ su lugar limitando los decesos entre los contumacios 20 de los 30 membros del equipaje sopravvissero y fue así impedida la comparsa de una nueva epidemia que podía alargarse toda la ciudad la eficacia de estas medidas se demuestra claramente porque de los 30 marineros que iban 20 sobrevivieron y quedaron sin ningún problema y se evitó que la peste atacara la ciudad la gratitudine de los soldados ottomani de los sudditos scusate la gratitudine de los sudditos ottomani es testimoniada dalla lettera indirizzata a magistrati de la sanidad de venezia anche esta tuttora consultabile presso gli archivi de estado y aquí leggo un italiano que es comprensible porque estamos ya en el italiano del settecento no en el que del trecento de inicio y naturalmente sintetizo aggressi del più orribile morbo que a Fridger possa un mangenere el capitanio e marineri sarebbero restati infelicemente vittime de una morte crudele se la divina providenza non avesse fatto que el contagio si sviluppasse en este veneto porto donde este pietoso gobierno prestó a estos sventurados el posible soccorso a estos confinados es solamente conceso de esprimir aquí vivos sentimentos de gratitudine que sentir devono per esta immortale república liberi da ogni pericolo mantenuti a pubbliche spese recuperate le loro sostanze ritornar possono rivedere la patria loro ed ivi col veneto nome in bocca dovunque saranno portati dalle loro navigazioni li celebreranno come quello dei più generosi fra gli uomini prima di partir sia loro permesso di sparger genuflessi lacrime miste di esultanza di riconoscenza e di baciar quella terra che in sé contiene gli autori della loro inaspettata e miracolosa redenzione grazie il capitano e l'equipaggio queda la carta de agradecimiento que redactò el capitán de este barco de la tantanera cuando termina el riesgo y pueden volver a zarpar de Venecia el texto que nos resumió el doctor Sankin va diciendo que están inmensamente agradecidos por varias cosas como llegaron a Venecia y no a otro puerto y que gracias a las medidas que se tomaron en cuenta las medidas sanitarias se toman en esos momentos en Venecia pueden sobrevivir e irse y la parte final dice antes de partir de aquí de este excelentísimo tribunal nos ha permitido de de dar de esparcir lágrimas con genuflexión arrodillados podríamos decir mezcladas de dolor de reconocimiento y debe ser esta tierra que nos permitió salir de esta milagrosa redención y sottolineamos que el episodio es aún más importante porque muestra la apertura de la república porque se trataba de un equipaje otomano que históricamente representaba un imperio que era estado por secos la antagonista de venezia sí se insiste en que es muy curioso que la tripulación y el barco eran otomanos del imperio turco que tradicionalmente era el enemigo de venecia y que sin embargo se les da el tratamiento y el cuidado más es más preciso y más perfecto para el problema de su enfermedad en conclusión el tragico evento del colletivo de la pestilencia viene representado nelle oselle en tres distintas ocasiones en 1576 en 1577 en 1630 en 1631 y hasta en 1645 en 1600 en 1793 y por un total de 18 monedas esta poco nota iconografía oltre a documentar l'enorme rilevanza del terribile evento morboso en grado de lasciar el segno también en este aspecto de las secolarias tradiziones venezianas con evidentes reflexes sobre la piedad religiosa consente como hemos visto también la lectura e las interpretaciones de las figuras de los significados simbólicos de interés histórico medico resumiendo de las 275 cele acuñadas de 1521 al 76 cinco diferentes hacen explícita referencia a la pestilencia son en realidad 15 si pensamos que en la peste de 1630 a 31 se continuó con 15 o cele más refiriéndose a esto y no se presentaron todas porque es el mismo modelo que se da en ellas se recalca que un punto importantísimo es cómo las pestes implican problemas serios amenazas muy serias al estado veneciano y que ameritan ser conmemoradas en el momento en que aparece la epidemia la lucha de la epidemia y cómo se logra evitar cómo se logra controlar que se siga difundiendo el establecimiento de las medidas que se hacen y establece una conmemoración que es simbólica en términos sociales en términos religiosos en términos económicos en términos médicos de la lucha de una ciudad contra una amenaza expresada por una enfermedad epidémica la peste bubónica desidero infine ringraziare i colleghi Federico Mainardi Filippo Dainese Ferdinando Maggioni della mia università con i quali è stata condotta questa ricerca desidero ringraziare anche la signora Piva impareggiabile segretaria Manuela Piva nel sistemare da un punto di vista formale estetico la relazione ringrazio molto il professor Carlos Fiesca che ha fatto un'ottima traduzione della versione italiana e naturalmente ringrazio tutti voi in ascolto per l'attenzione e mi scuso ancora per i contrattempi iniziali Buenas tardes Buenas tardes e grazie Giorgio grazie mille grazie 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 Las imágenes son realmente una gloria para los ojos. Voy a hacer algunas preguntas de la audiencia para hacer la respuesta. No tenemos tanto tiempo, pero voy a comenzar. Quizás Carlos puede ayudar otra vez con la traducción. Carlos, muchas gracias por tu traducción, verdaderamente magnífica. Impecable. Nos ha apoyado muchísimo para que la audiencia pueda comprender. Y finalmente, entender que el punto clave para que no se continúen estas epidemias son el aislamiento y los cordones sanitarios y el hacer toda esta recapitulación histórica de lo que ha funcionado con el paso del tiempo. Tenemos la pregunta de Ofelia Aguirrevil, que dice ¿La fiesta del Redentor es el antecedente del Carnaval de Venecia? No, no. Chiedo a noi, Giorgio, si la commemoración del Redentor es un antecedente del Carnaval de Venecia? No creo que el Carnaval de Venecia ha origini antichísima. Certo, nosotros conocemos el Carnaval de Venecia en esta forma, pero a su tiempo era una manifestación tradicional que era un poco la continuación de una tradición que era ancora de la antigua Roma. Era un periodo en el que la sociedad rovesciaba el ruido y por un breve tiempo lo schiavo podía comportarse como el Señor, si era pura camuflado, y entonces celando la propia identidad. Era un momento liberatorio de la sociedad, para luego volver a la jerarquía habitual. Comenta que piensa que no, que porque el Carnaval procede de épocas mucho más antiguas, todavía muy cercanas a la antigua Roma, en donde significaba una inversión de los roles sociales, en donde las gentes del pueblo y los esclavos tomaban el papel de los aristócratas y de los señores, en este juego del mundo al revés, que después se prolonga en las festividades de Carnaval en otros sitios de Europa. Una otra pregunta de Álvaro Paipiglia. Si documentaba la información de este tipo de problemas sanitarios y esta información producida era revista por una commissione de censura? No una commissione formale de censura, que yo sepa, pero la magistratura veneziana era muy combinada, en manera que había una sorveglía reciproca, era un estado estremamente basado en equilibrio, equilibrio de varias magistraturas. Y esto porque lo estado veneziano siempre temía de perder este fregio de república, aunque se trata de una república aristocrática, pero el poder debía ser ejercitado colletivamente, no se podía serse una afirmación seguramente rappresentativa de un poder emanado del mayor consiglio, como era documentado anche dal dono, la Osella, que el doge doveva hacer el mayor consiglio, que había un significado importante, era un reconocimiento feudal, que él no era un sovrano, pero representaba el poder emanado del mayor consiglio. Entonces no era una censura formale, ciertamente le valutaciones sobre cómo, cuando y cuánto de una epidemia passaron attraverso los órganos superiores de la república, provanés ya el episodio del Cinquecento, si fue seguramente un ritardo debido, sí, anche a los dos recercadores troppo teoricos, digamos, como tenemos ejemplo también en los promesos de Sporio del Manzoni, pero probablemente esto fue también favorito de algunas spintas políticas que esperaban, no lo hubo, y esperaban, de interdiciar las consecuencias económicas de un lockdown de la época. Carlos? No se plantea una censura como tal, pero sí la expresión de una serie de reglamentos a veces muy duros de carácter político, ya que insiste Giorgio en que la señoría veneciana era realmente un consejo, un gran consejo en el que el Duce era la cabeza, era representativo, pero no era el señor feudal en toda la extensión de la palabra, sino es el representativo de un consejo, y que esto se refiere muy precisamente a que todo el EOCELE que se dan, están representando el agradecimiento representado por el dogo, pero por parte de la señoría veneciana de hechos importantes durante su mandato. Entonces, eso es un juego de, llamémoslo, una aristocracia democráticamente representativa y que está reconociendo y dando un peso especial a ciertos hechos, pero que también está orientando a que socialmente exista una congruencia entre las medidas políticas que maneja la señoría veneciana representada por el doce y los acontecimientos, en este caso las pestilencias. Gracias, Carlos. Una última pregunta, Giorgio. ¿Quién poteaba avere una OCELE allora? ¿Aveva cualquier uso comercial? Sí, la OCELE era una medaglia commemorativa desde un cierto punto de vista, pero había un valor numismatico. Era equiparada a un valor monetario que ahora no recuerdo. Si trata de una moneta de cerca de 9 gr del centro. Naturalmente il valore numismatico di Erno è enormemente superiore al modesto valore del metallo intrinseco. Si trata di una monetización estremamente rara tra le più ricercate dei collezionisti e il motivo è facile da capire e venivano coniati in un numero molto limitato quindi nel numero dei membri del maggior consiglio di quell'anno il maggior consiglio oscillava tra i 900 e i 1500 membri più qualche altra decina da dare agli ambasciatori esteri presso la Repubblica quindi si tratta di monetazioni sempre con conio inferiore comunque ai 2000 ora pensiamo che il primo conio del 1521 che questa moneta hanno dovuto attraversare tutti questi secoli quindi poche relativamente poche sono giunte fra di noi anche perché essendo particolarmente decorative spesso se ne faceva un uso tipo medaglia pesa tipo collana per le signore questo naturalmente portava poi anche ad un'usura del tempo quindi si tratta di monete estremamente preziose oggi e sicuramente riservata ad un più significato di stato sociale più che un valore intrinseco all'epoca in cui venivano coniate di non sono acuñadas en plata 9 gramos de plata che questo già tiene un precio per se Pero lo más importante es el valor numismático, el valor como colección, si lo pensamos en el momento actual, y el valor como objeto de lujo en aquel momento. Se acuñaban para cada miembro de la señoría, que en los momentos más amplios no pasaba de 1.500. Entonces se calcula que podían estar acuñadas entre 1.500 y 2.000 medallas de estas. Y se utilizaban fundamentalmente como medallas, medallas de lujo, que colgaban en collares y que servían para representar un hecho importante de la historia de la República Veneciana. Pero también con a quiénes se les daba y qué significaba para las gentes a las que se les daba. Entonces tiene un uso de valor, de valor de uso. Pero en la actualidad lo más importante es que siendo ediciones muy limitadas y a lo largo de los siglos adquieren un valor numismático verdaderamente alto. Para coleccionistas son objetos preciosos. Certo. Sorgio, voy a cerrar la sesión. ¿Tú quieres decir algún mensaje final para la audiencia? Bueno, creo que más que explicitarla y que decirle yo, hay diversas reflexiones que se acuñan con el confronto entre lo que ocurre muchos siglos hace y lo que ocurre hoy. Por ejemplo, como hemos visto, el conflicto entre una ciencia troppo teorica y una sana empiria que caracterizaba el procedimiento de la República de Venezuela. En la lógica de retardo, hemos tenido algunos ejemplos. La nación de partencia ha retardado, parece claro, en algunos meses la comunicación a la comunidad internazionale de lo scoppiare de la epidemia por las regiones que, verosimilmente, son exactamente aquellas que habían, en el 1500, hecho tardar lo mismo la dichiaración de epidemia a Venezuela. La reflexión es que, afortunadamente, después del 1798, respecto a nuestros antenas, tenemos a disposición el vacío, o mejor, lo veremos en breve. Tenemos, es verdad, también a disposición cualquier fármaco. Cierto que es estupefacente que hasta hoy, las medidas que aplicamos mayormente al momento actual sean exactamente aquellas que venían aplicadas en época y de las que debemos reconocer el mérito. Cierto, Venezuela fue la sostenitrice, la pionera. Comenta que sí hay situaciones a pensar que tienen que ver con qué sucede en el momento actual. Un punto importantísimo es la distancia que se da entre el pensamiento científico duro en las epidemias de peste venecianas que conmemoran y representan a las OCLE y lo que sucede en la actualidad. Cierto versus la posibilidad de establecer medidas empíricas que mal que mal siguen siendo las más útiles y que esto se puede trasladar a pensar y evaluar qué se hace en la epidemia actual. Y esto significa también otro problema que es la velocidad de transmisión a través de los viajes mucho más rápidos. Si teníamos un comercio y un contactos navales que tardaban tiempo, lógicamente se difundían más lentamente las epidemias en este tiempo que se revisa hasta fines del siglo XVIII. Cosa que ha cambiado ahora, pero que se sigue manteniendo la posibilidad de que medidas de confinamiento, medidas de separación de enfermos y de sanos, medidas de seguimiento de contactos, siguen siendo una de nuestras principales formas de lidiar con estas epidemias que todavía nos afligen. Cierto, sí, muy cierto. Giorgio, la enseñanza de la historia, ¿no? La enseñanza de la historia, como lo hemos dicho en todas estas conferencias. Ringraziamo a Giorgio Nantravolta, ringraziamo a tutti i colleghi italiani che hanno stato con noi con questo giorno. Bueno, yo me permito recordarles que el próximo viernes tenemos la tercera conferenza y estará con nosotros el doctor Samuel Maynes-Champion. Él nos va a hablar de la música y los anticuerpos. Nos va a hacer un recorrido de la historia de la música con relación a estos momentos de enfermedad y cómo el ser humano finalmente también a través de la música busca esa posibilidad de tener un poco de esperanza. En este sentido, haremos un recorrido desde la época medieval hasta la actualidad, terminando con esta obra que se creó para la muerte del último Tatuani que murió de viruela. Los esperamos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Recuerden que la UNAM no se detiene y estaremos aquí con ustedes deseándoles ahora un muy buen fin de semana. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.